Bueno, muy contento en este mes que comenzamos a celebrar los 25 años de esta comunidad organizada y muy agradecido del Centro Cultural Caguín y estos documentos compartidos que nos han hecho vivir un momento distinto acá en el Arrozal y en los campos en general. Así que un abrazo, felicitaciones, Fuerza Chile, como dijimos la otra vez, y a tirar parrea.